¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado esta mesa completamente a medida para el proyecto de cocina. Y es que claro, cuando la península sale, muchas veces no nos da una medida exacta para poder incorporar una mesa de cocina a luz, una mesa de catálogo. ¿Qué hacemos en ese caso? Voy a retirar estas dos sillas para poder explicártelo mucho mejor. Por cierto, todo este proyecto tienes el programa completo que lo grabé con Estela a nuestro canal de YouTube, por si lo quieres ver al completo. Hoy solo te voy a explicar la mesa. Quiero empezar con las medidas de la parte superior. 84 centímetros de ancho, perfecto para 4 personas. 1,40 metro de largo, perfecto también para 4 personas. Y ahora entramos en la estructura. Es una estructura que hemos diseñado conjunto con nuestro herrero de confianza. Hace un rectángulo completo de metal en la parte de arriba para que tenga soporte firme. Y tiene unas patas que bajan y hacen un ángulo de 90 grados, pero terminando en redondo, porque en diseño nos gusta mucho esta forma. Está lacada en color negro y tiene un grosor en esta parte de 8 centímetros y la pieza es de 0,8 milímetros. Le da la resistencia que necesitamos. La podemos lacar en el color que más nos guste. Y la tapa superior, como en este caso, la hacemos en combinación con el resto del proyecto de cocina. Por lo tanto, encaja perfectamente dentro de nuestra cocina. Darle iluminación con dos lámparas en la parte superior ya será un detalle que pueda culminar el proyecto. Y quiero decirte un último detalle que está justo aquí. Mira, hemos incorporado una toma de corriente y hemos incorporado también un interruptor para poder encender y apagar un LED Cain en la parte de atrás. Calculando la altura de la mesa que son 78 centímetros y calculando la encimera conseguimos encontrar justo el espacio perfecto para colocar esas dos piezas. Ahora ya sabes que si necesitas diseñar una mesa a razón y a medida de tu isla o de tipo ni insular también se puede. Te espero en más vídeos. Yo soy Daniel Colino de Cocinas de JR. ¡Adiós!